Te cuento ahorita, sabes que yo soy potente Rapeando en esto te cuento que no soy delincuente Este rapper, mejor traigame al siguiente Estas basuras nacen cuando nacen Pero el aspecto de la pastilla es el siguiente Tranquilo loco que la tormenta se avecina Tu naciste pero en una clínica clandestina Esos que están en dos postes Quieren rapear, saliste de la cagada ¡Oye, Monse! Monse, yo tengo la instrumental Y tu no naciste porque tu vieja no viola el entrozo mensual Si no hubieras nacido hace rato Sabes que te mato porque te veo, sabes como un gomato Idiota, si estoy parado enfrente de ti Quieren rapear, pero hijo de puta es más malo que eso de hit Cuando suelto hip hop, este es un aborto Sus palabras se aportan mal Tú eres un aborto en vida y no te digo nada Eres una mierda, en el rap no sueltas las clavadas Entonces, ¿cómo piensas ahorita ganar? Si con sigma ahorita te pones tú a temblar O si tú fuiste ese aborto de caos para entrar a la red pool Suelto hip hop, hijo de puta, tengo actitud Tranquilo que te hago daño Tu mamá tuvo piedad, así que te cago en el baño Me cago en el baño y sabes, el chigma improvisará Cada vez que viene ahorita sabes que lo matará Porque el chigma sabes que lo decapitará Háblame de la red pool, una tarima que nunca pisarás Si pisa idiota porque estaba en pip Tranquilo hijo de puta que tengo hip hop, el mando lanzó a los oficiles Tú estás perdido Y no te ven de abortar porque eres un hijo mal nacido Y la verdad sabes, lo he vivido Cada vez en esto hermano yo tengo sentido La verdad con esto sabes que yo lo exhorto Por estas mierdas es que deben legalizar el aborto Pero mejor lárgate a otro país Aquí no se legaliza el aborto, tú eres un infeliz Todos tenemos derecho a nacer La pregunta mierda, tú de grande que chucha vas a hacer Bueno, bueno, bueno